Hola amigos de Panorama Náutico, una nueva edición del Videoblog Roladas y hoy os quería hablar de la Copa del Rey, porque la semana pasada nos tuvo en alerta la oficina de prensa diciendo que antes de ayer, el lunes, iban a lanzar una gran noticia sobre la próxima edición. Esta noticia nosotra que la creación de una nueva clase con un nuevo barco, es una clase o una categoría, por decirlo así, dedicada a las tripulaciones femeninas, exclusivamente pueden participar tripulantes que sean mujeres y a bordo de un barco que es una incógnita aquí en España, que es el Viper 640. Os voy a hablar un poquito del Viper 640, lo fabrican en Inglaterra y es un barco de un concepto relativamente moderno, entre comillas, aunque su diseño y su puesta en marcha data de 2005. El barco tiene una eslora de 640, una manga de 250, pesa 340 kilos, de los cuales 100 son lastre de suquilla con el bulbo. Tiene un calado de 1,37 que para transportarlo se puede subir un poquito para reducirlo y que el remolque, digamos, no sea tan aparatoso y se reduce a 1,10. Cuenta el astillero que son formas muy modernas, muy de planear e incluso comenta en su página web que él empieza a planear un poquito antes que los J70 y también que los melgues 20 y 24, si no me equivoco. Tiene tres velas, una mayor, un foque Génova y un SPI asimétrico guapo. Va con botalón. El mástil es de carbono de dos piezas, desmontable para facilitar el transporte y las velas, como os comentaba, en ceñida entre entre mayor y foque. Tiene una superficie de casi 24 metros cuadrados y el SPI solito tiene 40 metros cuadrados. O sea, que el barco tira. Su precio son 34.000 boniatos con velas y remolque, listo para navegar. Es monotipo, pero hay que comentar que la única, digamos, licencia que dejan libertad es que tú escojas tu fabricante de velas, siempre sujeto, lógicamente, a las estrictas medidas de la propia clase. Deciros que la tripulación para el astillero es de dos a cuatro personas. En la Copa del Rey van a ser cuatro tripulaciones. Las reglas de la clase, que no sé si se cumplirán en la Copa del Rey, yo creo que sí, habla de un máximo de peso que creo que está en 275 kilos y el astillero recomienda que la tripulación, la franja de peso, el segmento, esté entre 232 y 275. Una buena iniciativa en la Copa del Rey, que siempre está haciendo estas cosas, intenta ir un paso por delante. La verdad es que me ha sorprendido que hayan cogido este barco y no a lo mejor otro como el J-70, que hay más unidades disponibles, pero en descarga hay que decir que la organización facilitará los barcos a los participantes, se hará un sorteo y el cupo es de hasta 10 barcos en principio. Después igual pasan esas cosas, aumentan o reducen un poquito. Comentar que el Viper 640 este año comparte cartel con las categorías de ORC en las cuatro divisiones 0, 1, 2, 0, 1, 2 y 3, con los Swan, con los monotipos, que estará el Club Swan 50, también el 45 pies, el 42 y también estarán los Catas voladores, los CG32 y por supuesto el monotipo así por excelencia de las flotas españolas, que es el J-80. Las fechas, como sabéis, bailan final de julio, primeros días de agosto, cuadrando la semana. Nada, os queríamos comentar esta novedad que me parece una buena iniciativa para un poco fomentar, ayudar e incentivar la vela femenina. Nada, nos vemos en la próxima. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.